¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Hoy nos acompaña el presidente de la Junta Directiva Nacional, César Loza, quien nos va a hablar de todo lo que fue el proceso electoral al interior de la organización sindical para elegir los nuevos cargos a la Junta Directiva Nacional y también a las subdirectivas de nuestra organización sindical. César, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina. Un cordial y afectuoso saludo a los televidentes de Semanario Obrero. Bien, pero antes de continuar hablando de todo lo que fue este proceso democrático al interior del abuso, quiero compartir con todos ustedes, nuestros televidentes, este importante premio que hemos ganado aquí en el Semanario Obrero con nuestra crónica institucional denominada Ecopetrol de Todos y para Todos, tenemos un trabajo realizado en conjunto con los trabajadores del campo Cazave y de las comunidades de Puerto de los Mangos. Este premio va dedicado a todos ustedes y por eso hoy quiero invitarlos nuevamente a conocer esta historia y ya estaremos hablando de todo lo que fueron las elecciones al interior del abuso. En el municipio de Yondó, Antioquia y a escasos 17 kilómetros de Barranca Bermeja, se encuentra ubicado el campo petrolero Cazave, de propiedad de Ecopetrol. Allí, para los balancines del petróleo parecería que el tiempo no pasara. Tras 77 años de incesante jaloneo a las entrañas de la tierra, el campo aporta 13.900 barriles diarios de crudo a la estatal petrolera. El campo de Cazave fue descubierto desde el año 1945, explotado por la Shell Condor hasta el año 1968. De ahí revierte Ecopetrol. Es un campo maduro, un campo que a partir de los años 80 empezó con reyección de agua. En estos momentos el campo está produciendo 13.825 barriles. Y es que el campo lleva tras de sí el esfuerzo conjugado del hombre y la tecnología. Hombres como Iván Botero, quien labora desde hace 30 años para Ecopetrol en el campo de producción Cazave. Él hace parte de un puñado de trabajadores que día a día y a través del tiempo lo han dado todo, incluso sus vidas, por el engrandecimiento de su empresa, Ecopetrol. Empecé en Ecopetrol en 1987 y esto para mí ha sido como una evolución, ya, porque cada día uno empieza evolucionando más, se va uno perfeccionando en el sistema y ha sido una de las grandes empresas que me ha dado mucho a mí y a mi familia. Ecopetrol con 67 años de existencia le ha aportado al país en los últimos 10 años 231 billones de pesos por concepto de impuestos, regalías y utilidades. Mientras que Yondó recibe aproximadamente un 8% de regalías por su producción, equivalente a 13.900 barriles por día, para las comunidades de este entorno petrolero, las riquezas de la estatal no se están destinando de la forma correcta para su desarrollo. Por eso se preguntan, ¿cuánta riqueza generada con la explotación de estas tierras se habrá ido en las manos de los corruptos de este país? Las necesidades que nosotros tenemos aquí, se puede decir que son todas, todas las necesidades. Nosotros no contamos aquí con apoyo de ninguna entidad, ni de Ecopetrol, ni de la administración municipal, ni menos la unidad de la protección de los recursos naturales. Nosotros llevamos 40 años de vivir aquí, de esta actividad, porque esta es la actividad de nosotros, la pesca. Esta es la economía de nosotros, nosotros hemos salido adelante, hemos subsistido gracias al río. El Cacerío de los Mangos, jurisdicción de Yondó, está ubicado a orillas del río Magdalena, y a su frente tiene la refinería de Barranca Bermeja, la más importante del país, y el muelle multimodal Impala, que importa combustibles e hidrocarburos, asimismo exporta crudos de la región. Aún carece de servicios como agua potable y gas natural. Sus calles son polvorientas y sus casas de tabla. Sin embargo, con estas necesidades, sus habitantes tienen un sentido de pertenencia por Ecopetrol arraigado en el corazón, quizás más fuerte que los mismos lazos que amarran sus techos de cartón. Nosotros venimos desde allá, vean que está ese playón por allá, vean donde nos ha traído el río. Nosotros aquí no tenemos una casa buena, porque aquí no se puede hacer una casa buena, porque uno tiene que estar ruede y ruede y ruede. Entonces, a nosotros nos dieron esos lotes ahí, para que nos rubiquen allá. Ahí regalaron la tierra y todo eso. Ya como vieron la explanación, Ecopetrol ya se adueñó de eso. Dijo que ahí no se podía parar casa, porque eso era de ellos. Pese a la realidad que viven estas comunidades, como otras en el país, reconocen la importancia de Ecopetrol como una empresa estatal y las consecuencias que traería para ellos su privatización. Con el nuevo gobierno, que lo que manifestó era que Ecopetrol lo iba a privatizar totalmente. Iba a vender el porcentaje que quedaba restante. Entonces, imagínense ustedes, si no tenemos ningún beneficio, ahora que Ecopetrol es del Estado, ¿cuándo va a ser cuando estén en manos privadas? Menos. Pero Ecopetrol no solo tiene un gran significado para las comunidades, desde luego también para sus trabajadores, principales protagonistas de la lucha que hoy, junto a la USO, se da en defensa de la compañía más importante de Colombia y la constante reivindicación de sus derechos laborales plasmados en la Convención Colectiva de Trabajo y la que hoy cursa un nuevo proceso de negociación. Si privatizan la empresa colombiana de petróleos, se dejarán de reconocer los salarios y beneficios pactados en la Convención Colectiva y en los diferentes acuerdos. Vamos a defender entre todos la empresa colombiana de petróleos. Mi familia y yo defendemos Ecopetrol. Con orgullo defiendo a Ecopetrol. Con mucho orgullo defiendo a Ecopetrol. Mi familia y yo defendemos a Ecopetrol. Yo defiendo a Ecopetrol. Por mis hijos, por mi familia, por mi país, yo defiendo Ecopetrol. Los trabajadores del campo de Casabes, ¡Defendemos Ecopetrol! No solo la fuerza de trabajo es el aporte de quienes laboran en Ecopetrol, también lo son la responsabilidad, la integridad y el respeto, así como el manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y la compañía. Ecopetrol ha sido construida con fervor y patriotismo a lo largo de 95 años. Y es así como se debe sostener, apostándole no solo a hacer energía para el futuro, sino aportando más desarrollo a las regiones, amigable y sostenible con el medio ambiente. Ecopetrol debe seguir siendo de los colombianos y para los colombianos. Continuamos entonces con nuestro programa. Obviamente, pues todo eso nos llena de mucha felicidad y de gratitud. Seguimos esperando entonces la respuesta del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, para que visite esta zona del Magdalena Medio y de una respuesta positiva a todas estas comunidades que permita dignificar la vida de todas estas personas. César, bueno, vamos a hablar entonces de todo lo que fue este proceso electoral. Nina, pero antes de entrar en materia, quiero felicitarla a nombre de la Unión Sindical Obrera por este importante reconocimiento. Es el fruto a su esfuerzo, trabajo, dedicación y profesionalismo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad, a todos los trabajadores y a todos ustedes quienes están ahí todos los domingos, todos los lunes, viendo el informativo de la clase obrera. César, ¿cuál es el balance que hoy tenemos de todo lo que fue el proceso electoral en el interior de la Oso? El pasado 28 y 29 de noviembre realizamos el proceso electoral. Votaron casi 12 mil trabajadores en todo el país, trabajadores directos de Ecopetrol, de las diferentes firmas operadoras, de las empresas contratistas, al servicio de cada una de las compañías de la industria donde tenemos injerencia. Fue un proceso exitoso, tenemos un balance favorable, se han elegido dirigentes para cada una de las 26 subdirectivas de la Unión Sindical Obrera, hemos elegido delegados, comité de ética y hemos también elegido una nueva junta directiva nacional que durante los próximos cuatro años tendrá la responsabilidad de conducir esta importante organización sindical. ¿Todo este proceso tuvo el acompañamiento de la Universidad de La Paz para que se diera de una forma mucho más transparente? Si este proceso no es fácil, por una razón muy sencilla, sobre todo con los trabajadores del servicio de firmas contratistas, porque su tiempo de trabajo tiene muchas variaciones, salen de un contrato, ingresan a otro, hay cambio de empresas y eso dificulta manejar un censo más tranquilo, por llamarlo de alguna manera es un censo muy variable, pero a pesar de esas circunstancias hemos garantizado que se haya hecho un cierre de censo, que todos los que tienen la posibilidad de votar se hayan censado, quedaran habilitados, hay que reconocer que nos presentaron algunas dificultades, porque faltó ajustar algunas cosas en las subdirectivas y por eso muy poca gente se quedó sin votar, son cosas de las cuales tenemos que aprender, pero lo más importante es que al final de la jornada, del segundo día, presentamos con satisfacción una participación nutrida de todos los afiliados y eso le da legitimidad a este proceso, eso representa la participación de los trabajadores en la instancia de conducción de la organización sindical. César, ¿cuántos trabajadores estaban habilitados para votar y cuántos lo hicieron? El censo recogía 25 mil trabajadores, participaron en el proceso 12 mil trabajadores, con un control ejercido por parte de la Universidad de La Paz, ente con el cual la Unión Sindical Obrera firmó un convenio, quiero reconocerle después su compromiso, como quiera que garantizaron la transparencia y la celeridad en el proceso de votación los días 28 y 29. ¿Qué lecciones quedaron aprendidas de todo esto, antes de ir a conocer quiénes conformarán la nueva Junta Directiva Nacional? De forma autocrítica tengo que manifestar que nuestro proceso, a pesar de ser garantista, de permitir la participación, tuvo algunos pequeños vacíos, como quiera, que trabajadores afiliados no aparecieron a la hora de votar, por supuesto es un acto que no se hizo de mala fe, sino debido a la variación que tiene permanentemente el censo, pero en términos generales el proceso fue exitoso y garantista. Nos queda como experiencia, tenemos que seguir trabajando como sindicato para permitir que sea un proceso que fluya con mayor rapidez, porque se exigen requisitos a los trabajadores de firmas contratistas, que creemos que si se hace un control con suficiente anticipación, se puede hacer un proceso donde el trabajador, sencillamente con la cédula, pueda votar sin la exigencia de otros requisitos, siempre y cuando, por supuesto, estén en el censo. Son 20 los dirigentes que conformarán la Junta Directiva Nacional, ¿quiénes de esos dirigentes nuevos llegan a la Junta Nacional? Bueno, realmente la Junta Directiva Nacional tuvo muy pocos cambios, solamente tres dirigentes nuevos llegan, el compañero José Frankis Ibargüen, quien hasta el momento asume el cargo de presidente de la Uso Cartagena, él va a ser parte de la Junta Directiva Nacional, el compañero Alexis Soto, dirigente sindical de la Subdirectiva de Tibú, y el compañero Manuel Coronado, dirigente de Orito, también va a ser parte de la Junta Directiva Nacional. El resto de dirigentes que venían haciendo parte de este cuerpo de dirección, continuamos en el desarrollo de nuestras funciones como dirigentes de la nueva Junta Directiva Nacional para el periodo 2018-2022, teniendo en cuenta que hubo una reforma de estatutos y los periodos a partir de este momento van a ser de cuatro años. ¿Cuándo se sabrá el nombre del nuevo presidente de la Uso Nacional? Esperamos que el próximo lunes se está citando por parte del compañero fiscal de la nueva Junta, es decir, de la Junta Elegida, el compañero Ariel Corzo, quien obtuvo la segunda votación, se va a citar para el día lunes, y esperamos que en ese ejercicio se defina quién va a ser el nuevo presidente y quiénes van a ocupar los diferentes cargos. Cabe aclarar que el único cargo que se define con las elecciones es el del fiscal, que es asumido por la persona que saca la segunda votación. ¿Cuáles serán los retos de la nueva Junta Nacional? Muchos retos. Primero, defender los derechos de los trabajadores, buscar una mayor cobertura, que nuestro sindicato crezca, no como un tema netamente del fortalecimiento orgánico del abuso, sino para permitir que las condiciones de los trabajadores avancen, se mantengan, que firmemos convenciones colectivas, que avancemos en la negociación colectiva para tener mejores derechos y para tener también una institucionalidad muy fuerte. Debemos seguir trabajando en la defensa del patrimonio público de Ecopetrol, trabajar de la mano con las comunidades, buscar seguir en esa tarea dinámica para defender Ecopetrol. Sabemos que en la enajenación de activos del próximo año van a enlistar Ecopetrol. Ya tenemos esa información de fuentes fidedignas y tenemos también que trabajar en retos grandes de la industria, tal como la generación de energías alternativas. La matriz energética de las empresas petroleras en el mundo, de los países en el mundo, está cambiando y por supuesto que el sindicato debe estar en sintonía con ese gran reto. Estos son entonces los hombres, los 20 dirigentes que conformarán a partir de la próxima semana la Junta Directiva Nacional del Abuso y quienes tienen también importantes retos durante cuatro años para sacar, para seguir fortaleciendo la industria petrolera y por supuesto a la Unión Sindical Obrera Abuso. Se conoce pues entonces que el fiscal es Ariel Corzo luego de que adquiriera la segunda votación más importante dentro de estas elecciones al interior de la Unso. César, ¿qué decirle a todos los trabajadores hoy de la industria del petróleo? A los que participaron, a los que no, a los que están afiliados y a los que también deberían de afiliarse a la organización sindical. Con relación al proceso agradecerle a todas las personas que han intervenido, a los que organizaron, a los que participaron con su voto, a los que tuvieron la paciencia, la diferencia, la deferencia de esperar mientras se surtían pues todo el trámite en cada uno de los sitios para poder votar. A ellos muchas gracias por creer en este sindicato. A todos los trabajadores que no son afiliados los quiero invitar para que hagan parte de la organización sindical. Es mejor tener un sindicato que no tenerlo. La Unión Sindical Obrera ha demostrado que tiene propuesta que está en capacidad de ejercer la conducción de las necesidades de los trabajadores de las comunidades, el sentir de este grupo de personas. Estamos en disposición de seguirlo haciendo a nivel nacional. Es un sindicato que ha ganado espacios, que ha ganado protagonismo, que participa en debates en el Congreso, en las diferentes corporaciones públicas defendiendo nuestros principios, defendiendo nuestros propósitos. Y finalmente decirles que nos quedan grandes retos por asumir. La Uso tiene 95 años, nos queda sindicato para rato. Quiero finalmente agradecerles a todas las personas, a las comunidades con quienes hemos tenido la posibilidad de interactuar en estos tres años del periodo. Y bueno, seguiremos en la lucha y nos seguiremos encontrando independientemente el cargo que ejerzamos. Hay que defender y fortalecer nuestra institucionalidad. Juntos podemos seguir avanzando. Importante mensaje, entonces, el que deja hoy, quien fuera el presidente de la organización sindical durante tres años, 2015 al 2018, César Eduardo Los Arenas, quien también tuvo grandes retos, también bastantes dificultades, pero que junto a otros 19 hombres logró sacar este abuso adelante y fortalecerla. Y el llamado también es a todos los trabajadores de la industria del petróleo para que sigan apoyando a la organización sindical. César, muchas gracias, muchas gracias en nombre de todos los trabajadores, de todos los afiliados por este trabajo tan importante que hizo frente al abuso. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos. Seguiremos en este camino, en este devenir, donde nos vamos a encontrar en muchas instancias. Hay uso para rato. Un abrazo, los quiero y las quiero mucho. Nosotros también los queremos mucho. Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero. Toda la actualidad sindical, conozcan quién será el nuevo presidente de la Junta Directiva Nacional a través de nuestra página web www.usofrentoobrero.org y en nuestros grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero del Informativo de la Clase Obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!